Bendiciones, aquí os traigo otra reviva individual de mods porque creo que este es realmente importante y lo que hace es mejorar el reloj, ¿vale? Tal y como veis de fondo en pantalla, a la izquierda veis la versión anterior, a la derecha la nueva, y lo que hace es mover ciertos datos que te da el reloj, como la gravedad, temperatura, la parte izquierda, para poder mostrarte otros, como por ejemplo la masa. Tan solo con mostrarte la masa en el reloj ya creo que es un puntazo y de lo más útil, ¿vale? Porque estamos constantemente, al menos yo y probablemente muchos de vosotros, adquiriendo demasiadas cosas y no sabemos cuándo tenemos cuánto, tenemos que entrar al menú cada 2x3 para saber la masa que tenemos y tirar 1 o 2, esto es realmente útil. Y no solo eso, sino lo mejor, te da la hora. O sea, ahora de hecho no recuerdo si quizás te puede mostrar la hora al reloj del juego, creo que no, pero te muestra la hora actual del lugar donde te encuentras, el planeta donde estés, la hora local, ¿no? Y también la hora UT, la hora universal, que es lo que tendría que hacer desde el principio el reloj, ¿no? Pero sí, realmente útil este mod y le vais a sacar mucho partido. Por cierto, ese conflicto que veis ahí es que el mod este en particular entraba en conflicto con un mod que estaba usando para cambiar el color de la barra de salud. En ese caso no me importa la barra de salud, prefiero el reloj mejorado, así que cambié eso. No he probado si puede llegar a funcionar junto, parece que hay algún tipo de conflicto, ¿no? Pero igual también seguramente hay otros mods para cambiarlo de la salud. En cualquier caso, ya habéis visto cómo se instala, es realmente sencillo, podéis utilizar vuestro manager de mods. En este caso he usado Vortex, se ha instalado, se ha activado y ahora vamos a echarle un vistazo. Ah, y lo tenéis, y por cierto el traje este o igual os lo he enseñado ya o si no lo haré pronto, ¿vale? Pero ahí podéis ver el reloj abajo a la izquierda, nos dice todo lo que nos decía ya sobre la temperatura, gravedad y demás. Y también ahora nos comenta las horas, arriba a la izquierda la hora local, arriba a la derecha la hora universal y también abajo a la derecha y de lo más importante la masa. Ahora, cada vez que vayáis a saquear podéis abrir el escáner, pillar lo que queráis sabiendo la masa que estáis adquiriendo. Abajo a la izquierda en el reloj no podéis ver la masa y como esta va aumentando según voy recogiendo cosas. Además de eso también el escáner es mejorado, ¿vale? Detecta objetos a una mayor distancia y no sé si funcionaba también mejor a la hora de escanear cosas a distancia y demás, no lo he probado. Pero sí, básicamente mejora el escáner también además del reloj y es un puntazo, es realmente útil, como os digo, sobre todo por lo de la masa. Dicenme qué os parece a vosotros abajo en los comentarios, creo que era realmente importante por eso he hecho un vídeo individual para este, pero pronto veréis aún más también para cambiar el menú de espera por este que es bastante mejor. Si os interesa, como no, tendréis un link para descargarlo abajo en la descripción y con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. De la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a ver, id a verlo. Adiós.